hola muchas gracias por estar aquí hoy les tengo este recorrido por este local donde van a poder encontrar vestidos largos para todas las edades también cortos y nos encontramos aquí se llama diseños andy sobre la calle república de venezuela número 87 hacen envíos a toda la república mexicana y algo que me gustó es que todo esto es hecho en méxico es totalmente nacional y aquí estamos frente a la estación teatro del pueblo ahí está el mercado abelardo se los juro que no hay pierde van a reconocer fácilmente el local miren aquí van a poder encontrar gran surtido de vestidos y estos me dicen que son en su mayoría para las salidas de sexto o de secundaria comuniones también y estos modelos entonces son unitallas o vienen por tallas y de qué precios serían más o menos 250 cualquiera sí cualquiera miren está así este modelo en color rosa y por decir este modelo lo tienen varios colores ajá en lila rosa pastel cielo más o menos así como esta gama no fíjense está este de acá arriba o en color rojo porque ya ven que luego les piden de este acudir de un solo color a todas las niñas pues aquí van a poder encontrar o ese que si trae mangas y como nos dijo los vestidos cortos están en 250 la pieza o ya si llevan por mayoreo a partir de tres piezas o más ya pueden bajar hasta 240 o 230 todo esto va a bajar si tú llevas más piezas en color blanco y fíjense aquí tienen más modelitos que me pidieron mucho oye para salidas de sexto de secundaria primeras comuniones aquí está porque es temporada ya saben y cualquiera de estos entonces dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta pensé que era como un chalequito aparte fíjense están estos o acá arriba como nos decía ella encontramos modelos para las primeras comuniones aquí está todos estos modelos nos quedarían en ese precio que nos comentó o fíjense aquí afuera ya tienen más modelos serían todos todos estos y cada uno cambia no en cuanto a la falda que tienen holanes tienen perlas pero también de 250 o como ven este de la cola más larga baja tienen exhibidos más de todas maneras ustedes pueden preguntar por el color que les hayan pedido ya sea en su escuela o que les guste o para cualquier fiesta ya van a saber aquí van a poder encontrar todo el año gran surtido así de vestidos algo que me dicen aquí también pueden encontrar conjuntos vestidos largos o cortos por decir este ya es de dama viene así y este de qué precio sería disculpa ese es dos ochenta dos ochenta pero acuérdense que entre más lleven les pueden mejorar el precio y este de aquí de qué precio es el rojo está en tres cincuenta tres cincuenta y también tienen varios colores como menciona y me salte este también es corto sería del mismo precio que el azul este son tres cuartos tres cuartos y trae esto también lo incluye no si viene pegado viene pegado también está súper bien miren las faldas esta de qué precio es este es el 180 y es un y talla si en este este es corto si no les gustan los vestidos largos esto también se ve padre hay diferentes no estén plateadito este cuánto nos costaría en tres cincuenta tres cincuenta igual mediano y grande mediano y grande mediano y grande o este este estilo miren muy de moda corrugado de un lado y tienen todos estos color citos este de qué precio sería todos estos tres cincuenta trescientos el de allá tres cincuenta y el de este igual tres cincuenta ok tengo ese más cortito en los cincuenta el azul ajá ok fíjense así que van a poder encontrar muchos precios y modelos como les digo ya dependiendo qué es lo que estén buscando para todos las las edades cortos con mangas y escucharon estos están de entre trescientos a tres cincuenta pero ya si vienen toda la familia y quieren llevar varios vestidos que les va a salir más económico y este ya sería un vestido largo no se ve más o menos así y este por lo que veo dice talla mediana también mediana y grande grande y extra hasta la 42 este de hecho si se ve este modelo más más amplio y está muy bonito y hay varios colores azul rosa perfecto este en cuanto nos quedaría en tres cincuenta tres cincuenta la mayoría de largos en tres cincuenta están bien económicos dos o tres modelos en tres ochenta ok entonces ya todos estos casi tres cincuenta estos dos el brilloso y el arenita están en tres ochenta muy bien pero de ahí en fuera ya saben entonces todos entre tres cincuenta a tres ochenta si no quieren gastar tanto es una buena opción y están muy bonitos algo que te iba a preguntar estos son hechos en méxico verdad es todo nacional miren este este modelo también largo y está muy padre y estos también vienen en tallas grandes si hasta la 40 ya ven y algo que me preguntan mucho los seguidores o las seguidoras si hay probador me imagino que aquí no hay probador si ah si hay si ah fíjense si porque luego aquí en el centro ya ven que como en sí es para negocio a veces no hay probador pero si hay hay cambios el cambio sería por el modelo el mismo modelo y por talla y por color nada más nada más ok ya escucharon está también este modelo este se parece como el que nos enseñó que incluye la parte de arriba este también la trae pegada no si todo lo de carta la trae pegada miren otro de trescientos ochenta o está este este está muy bonito y está súper bien que incluya las copas este es de tres cincuenta tres cincuenta y también por lo que veo viene por tallas hay chica mediana este sería hasta el extra grande si hasta la cuarenta y dos cuarenta y dos fíjense ya hay de este si hay muchos muchos colores ahí está o está este modelo si no lo quieren con tantos brillos está este también acuérdense todo esto nacional y como nos dice hasta la cuarenta o cuarenta y dos y hay probador que es lo mejor de todo y así se lo miren y no va a haber pierde ya vienen aquí a comprar sus vestidos ahora para estas salidas este que les enseñé es este en color azul que está exhibido y este que tienes aquí ¿de qué precio sería? ¿también tres cincuenta? tres cincuenta miren tres cincuenta este que tienen aquí hacia las cajas o este está muy bonito porque es un modelo diferente y más pegadito sería como ochenta ah miren este más económico de dos ochenta este también está muy padre porque traería martina también tres cincuenta sí tres cincuenta muy bien y por decir esto que veo aquí arriba ya son conjuntos esos son los conjuntos esos están en los cincuenta ok ¿y este conjunto es de falda con falda y dos tengo igual uno a ver nos van a enseñar el de pantalón y este viene por tallas sí, mediana y grande nada más hasta de cuarenta miren entonces también encuentran aquí conjuntos con un pantalón y el conjuntito que les enseñé lo tienen aquí exhibido no hay como verlo yo creo ya así no exhibido porque se ve diferente trae aquí la capita miren ya lo desabroché y sería la blusa así de manga corta ustedes lo abrochan y trae así el saquito y creo que les conviene mucho porque son las tres piezas o fíjense si no les gustan tanto que las perlas los brillos tienen estos y lucen muy bonito porque resalta el bordado en color doradito también de $3.50 y aquí está acuérdense que ellos se llaman diseño sandy o está este modelo si no quieren enseñar tanto que lo quieran más de manguita está muy padre porque es así como mesh de aquí serían blusas pura blusa sí ah miren aquí encuentran también puras blusas por si ya tienen el pantalón y ya no quieren gastar pues nada más se compran la blusa y estas ¿en cuánto nos quedan? $100 pesos ah fíjense desde $100 pesos ¿y estas es de mediana y grande? ah igual es de cortaña en mediana es grande mediana grande y extra este es de $300 igual viene mediana y grande ah fíjense este es de $300 mediano y grande con la capa igual viene pegada viene pegadita y estos son los modelos que les enseñé ya se ve así exhibido más moderno oh está este de acá el modelo que les enseñé que llega hasta una talla me parece que $42 y se ve muy bonito ya puesto aquí está el otro modelo porque les digo exhibido ya cambia totalmente ¿a poco no? fíjense este fuchsia es cola de pato lo largo es el mesh y viene cortito así ¿no? lo del encaje ¿y este cambia en precio? oh no $350 $350 $350 fíjense todos estos también de $350 y este también sería otro modelo que ya tiene mangas hay diferentes y no solo tienen obviamente los que están exhibidos la mayoría de ellos los tienen en muchos colores y acá adentro ya tienen otro estilo de vestidos aquí para todas las edades los gustos y presupuestos sin necesidad de gastar tanto y todo esto es hecho en México o sea esto es nacional aquí podemos ver este de aquí está en $200 pero pues es es así doble y aquí están un poquito de los otros modelos de $350 de los largos ahí está o hacia la parte de atrás tienen más yo nada más yo sí les doy un panel en general pero ya conociendo la dirección todos los datos que les di ya vienen aquí a la segura ya saben más o menos cuánto se pueden gastar ¿estos de acá cambian en precio? por ejemplo esos dos de estampado ajá por sí 280 hay igual que de 280 250 fíjense 280 200 250 los estos que serían los dos de ahí los dos de de escapados serían las tallas las tallas las vienen bien en grandes sería que abarcaría las 24 a la 38 porque tienen la cinta para es como algo estrecha ¿estos de estampado serían estos? sí, serían estos o sea es una talla pero da una 34 a 38 o sea es muy amplia y se puede ajustar bien muy bien fíjense es muy cómodo este vestido este se lo da ya está fresco son muy usados están en 150 y aquí ya sería este otro estilo ya de vestido también sí es como el lila que está ahí ese lo tengo en oro plata así diferentes tonos todos los ¿cuál lila? el de acá afuera que es aquí este miren aquí este lila es como si trajera arriba una blusa ¿no? sí porque muchas señoras no les gusta como que no les gusta enseñar y por eso se hace este pero ya viene pegado como nos dices vienen de todos estos colores ya modelos más grandes como les digo ya exhibido se ve diferente son de los que están acá ¿no? son de los que están son de los que están